Que hay bandita, hoy toca video acerca de la copa del duelista, si bien todavía no llego al nivel máximo de duelista ya estuve jugando varias partidas en el stream del día de ayer y salieron partidas muy buenas que vamos a ver el día de hoy este video también sirve como continuación a la guía de los Light Sworn, el nuevo deck que es lo único que he estado jugando últimamente es Light Sworn con Tyr y con Horus de 60 cartas y parcialmente lo juego porque me gusta mucho la estrategia, me divierto jugándola pero otra muy buena razón de por qué jugar este deck es que está muy bien posicionado en el formato de Master Dull ya que como lo dijo Jesse Cotton ahí en su explicación de deck de por qué juego el de 60 cartas es que la mayoría de las mesas finales que te dejan los oponentes, si tienen bastantes interacciones pero muy pocas interactúan con magias y trampas, así que tú muy fácilmente puedes hacer que tu pasto resuelva que tu trust resuelva, que tu triple T resuelva, que Left Arm Offering resuelva y eso hace que pues llegas a pasto de una manera mucho más fácil y si ya tienen experiencia con el pasto saben que si lo activas prácticamente ya ganaste es muy difícil perder la ventaja una vez que tu pasto resuelve así que es un deck que me gusta jugar de repente le hago cambios, por ejemplo la versión que, esta versión que le estoy enseñando está jugando Calvay de Grave, a la que estoy jugando la copa del duelista creo que no la lleva son cambios muy mínimos pero la estrategia es prácticamente lo mismo jugar el motor Tyr, el motor Lighthorn y el motor Horus y apoyarlo de spells que tengan muy alto impacto por ejemplo aquí no tengo Calvay y estoy jugando Foolish Burial y el tercer sarcófago son cambios que ustedes pueden hacer en caso de que no les guste alguna opción que vean en el main deck pero bueno, con eso ya cubierto vámonos a las repeticiones y se las quiero enseñar porque el día de ayer o sea les digo, el día de ayer estuve jugando el evento y hubo dos partidas creo que son estas dos partidas donde me hacen Maxi y como quiera decimos, bueno ni pedo, vamos a tratar de buscar el OTK así que vamos a ello a ver, primera partida vamos, segundo nuestra mano no es la mejor del mundo la verdad es una mano malilla ya que la triple T es buena pero la única forma de forzar algo del oponente es sarcófago descartando algo así que no está tan chida la mano card destruction a ciegas la verdad no me gusta tanto la idea tampoco así que vamos a ver en qué termina el oponente bueno, de hecho el oponente termina en una mesa muy mediocre termina nada más en un llama y en un phantom of duel hay nightmare pain atrás pero igual siento que es una mesa muy mediocre a comparación de lo que puede dejar esa estrategia nuestro robo es un base lo cual no es óptimo para nada así que decido mandar a la verga mi mano y hacer card destruction el oponente se gasta la Ashe y eso la verdad me ayuda bastante porque eso quiere decir que si llego a robar a trust o left arm offering mi pasto va a poder resolver el 100% de las veces aquí el oponente pues además de la frentona tiene la maxi tiene 34 cartas en deck talents obviamente para robar a los robos tampoco son muy buenos que digamos un amset que es medio irrelevante porque ya tenemos sarcófago pero bueno el base va a poder regresar a estas dos la feliz como se fue como fue enviada por efecto de un monstruo se va a poder invocar y el dragoncito va a aligerar el deck y nos trae un punishment dragon ok aquí pues vamos a hacer amset descartando el base que ya no hace nada el amset se va a comer la negación lo cual está bien porque les digo ya tenemos acceso a sarcófago y eso significa que nuestro amritara que podemos hacer con dos tuners vaya a resolver vamos a hacer efecto de amritara amritara nos da acceso al motor a tier lament como todavía no hemos hecho normal pues obviamente nos vamos por reino reino lanza halfniss vamos a hacer kit kalos y efecto de kit kalos efecto de planeta para tronar la nightmare pain ahora no estamos obligados a pegarles y el daño pues ya no se ve reflejado aquí pues vamos a tirar 11 cartas más se fue snow se fue un lobo se fue zulieck ok vamos a hacer snow tenemos ok iba a decir tenemos muchas cartas en cementerio pero no tenemos nada más materiales para otra snow y luego tenemos que trabajar más para conseguir la tercera pero pues la minerva nos ayuda a llegar a esa tercera snow aquí vamos a hacer segunda snow solamente nos quedan ok de hecho esta removió una de la mano creo que ahí fue misclick creo que ahí fue misclick removió una de la mano y creo que no lo quería hacer pero bueno está bien aquí utilizo 3 monitos de luz de diferente tipo para llegar curioso curioso me asegura el destrudo aquí como ya le di mil draus estoy full convencido que necesito ganar este turno si no ni de pedo le gano y como es yuvel sé que muy probablemente en la batalla pueda hacer efecto de espíritu para salvarse así que lo que quiero hacer es dejar una mesa que le pueda hacer OTK pero aparte tener negadores aquí pues la varón de flur va a tronar el unchain ese primero porque si lo hacían en orden distinto llama podría podría revivir otro unchain o en otro fin de cementerio y pues no quería darle más comida aquí pues batalla él hace espíritu de yuvel le hacemos goddess y pues ya le pegamos la verdad este este OTK estuvo sencillo no estuvo nada difícil hubo una una partida que es la siguiente que les voy a enseñar que si si sube en buscar el OTK que si estuvo muy cabrón déjenselas pongo siento que es esta siento que es esta la que sigue y pues bueno en el formato que hay ahorita como Dragon Link acaba de regresar hay bastantes Dragon Links hay bastantes Exorcister porque como Tier Lament fue uno de los decks que ganó el mundial pues obviamente la gente lo quiere jugar así que hay decks que están targeteados ante esto pero la verdad los decks counter ya no se sienten tan pesados contra esto porque si te remueven los nombres pero ahora existen las cartas Horus y también existen las cartas Light Sworn así que que te quiten una parte del motor que normalmente están por lo Tier ya no es tan mortal como antes y pues bueno aquí estamos jugando contra Fire King Snake Eyes el mejor deck del formato empieza con la Vulcanics Vulcanics reventando un fuego es full combo pero nosotros pudimos llegar a ser una Rulcalos aquí recuerdo que lo que dije no el oponente la cagó porque las cadenas eran diferentes para que el Garunix resolviera pero al parecer todo fue parte de su plan porque tenía la original en mano y eso le da jugada le da acceso a todo el Snake Eyes entonces da totalmente igual que le haya negado el Garunix ya que pues tiene acceso a todo todo el motor Snake Eyes gracias a que ya no hay Rulcalos aquí su Flamberg obviamente me va a poner atrás a la Rulcalos en su turno él va a poder invocar Rulcalos y él ya tiene una negación así que pues bajar Rulcalos salió mal para mí pero una jugada que él hizo que la verdad no me convenció fue que dejó IP en campo que sí o sea tiene sentido porque como ya hizo Flamberg para dejar a la Rulcalos tiene sentido dejar al IP en campo porque la única manera de que tú la recuperes es si la ballena se destruye pero lastimosamente para él esta mesa es mandada al lobby directamente por Droplet y pues tengo dos en la mano así que Droplet va a ser un chingo déjale aquí aquí pues mi primera acción es hacer Pasto sin miedo a la Ashe y el oponente tiene Maxi pues ni modo tiene 30 cartas en deck nosotros vamos a darle ya un chingo de Draus dos Draus Dragon League va a activar él hace efecto del Flamberg para tener Rulcalos y pues yo obviamente voy a responder con Droplet para quitarle el acceso del IP y del Flamberg aquí el Ace Ash para evitar mi Horus la verdad si me hubiera gustado que hubiera resuelto pero igual no siempre se puede ok aquí déjenme ver si aquí yo estaba debatiendo si hacía Abyss Dweller o no y de hecho fue algo que estuve pensando durante el stream o sea durante buen tiempo si hacía Abyss Dweller o no porque Abyss Dweller hace cagada a los Fire King y a los Snake Eyes porque no pueden activar nada en cementerio pero como él ya tenía princesa yo dije no 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 vale la pena porque me va a hacer princesa de todas formas así que decidí no hacer Abyss Dweller cosa de la que me voy a arrepentir en un futuro pero igual ahí la voy a dejar no les voy a hacer más spoiler aquí ah bueno también no hice Abyss Dweller porque dije no chingue su madre tengo tengo Ichisu lo Ichisu puede controlar lo que puede controlar la princesa y puede controlar el efecto del Flamberg así que ahí le regreso todo lo Fire King le regreso a la princesa segundo Ichisu para evitar que traiga los Snake Eyes sí aquí dije no pues estoy Gucci fue buena decisión no hacer Dweller pobre de mí pobre de mí que no sabía lo que se venía pero bueno aquí me hace Nibiru un Nibiru bien puesto la verdad porque lo hizo cuando cae de lugares entonces ni siquiera pude sacarle provecho de lugares así que ese Nibiru estuvo bien mala suerte para él porque el Kaleido todavía se puede revivir y como tenía una Zulia que en mano pues bueno me puedo traer la Kashitira aquí yo ya estaba seguro que lo podía matar aquí pues nada más estoy buscando una negación sé que ya no hay Nibiru así que no hay tanto problema aquí es cuando digo puta porque no hice Dweller desde antes si hubiera hecho Dweller si la princesa cae y todo pero bueno al menos el Dweller hubiera evitado el efecto de Flamberg el efecto de todos los Fire Kings y yo hubiera podido mantener mis cartas y Shizu en cementerio en caso de que no lo hubiera podido matar pero bueno es algo que me va a servir para futuras partidas hacer un Dweller pase lo que pase aquí yo hago Barón de Fleur para evitar que él destruya sus Fire Kings con la Skyburn a lo que él responde con una Bailer Bailer solo niega las cartas boca arriba así que lo que yo voy a hacer va a ser encadenar Snow Snow remueve 6 de cementerio remueve a la Barón la Bailer pierde target y así su magia no destruye sus cartas lo cual me sirve bastante porque si el Kirin es destruido me va a destruir mi carta más fuerte de aquí y va a revivir otra así que quiero quiero mantener al Kirin hasta hasta este punto hasta cuando yo pueda ser un Dweller cómodamente o sea si yo hubiera hecho Dweller hace como 15 invocaciones si yo hubiera hecho Dweller me hubiera saltado bastantes interacciones del oponente y hubiera podido llegar al OTK más fácil pero pues bueno son cosas de las que se aprende por eso también es bueno ver repeticiones e ir analizando aquí pues le voy a voltear el Kirin porque tiene creo que 200 de defensa aquí voy a hacer Snow otra vez pobre Snow se va a ir prohibida Snow se va a ir prohibida o sea este deck el de 60 cartas si prohíben pasto lo van a poder seguir jugando solamente cambian las cartas que eran para buscar pasto y el propio pasto por un motor caos y el deck sigue estando coqueto pero si Konami es inteligente y se va contra la carta problema que es Snow este deck creo que ya ya no va a servir y pues bueno aquí no vi que mande con Curious no se si se mande al Destrudo o al Dotscapper pero bueno si de hecho creo que aquí la regué o sea aquí también contexto gente estoy jugando con timer de 30 a 20 segundos así que de repente hago jugadas medio extrañas pero pues bueno es lo que hay aquí pues voy a pegar con los más débiles a los que están en defensa y ya es un OTK super clean jugamos a través de Baylor Ash Nibiru todas las cartas Fire King Princesa todas las cartas Snake Eyes esto te queda así que me gustó esta partida sí estuvo muy chida ok luego tengo otras ¿cuántas vemos? yo creo que podemos ver otras reps mira esta también es de la copa del duelista si no me equivoco es contra Exorcister yo creo que podemos ver esa y las 3 de arriba sé que una de las de arriba está muy LOL XD pero es nada más para ejemplificarles porque ofrecimiento de brazo izquierdo es obligatoria es muy buena porque ahí de repente cuando estoy streameando cuando estoy jugando a la gente me pregunta que por qué juego la Left Arm Offering si remueves todas las cartas Tear si remueves toda la mano etcétera pero lo que quiero que entiendan es que si ya baiteas todas las negaciones si ya viste que hay una Ash no te importa perder 4 o 3 cartas de la mano si eso significa que vas a resolver Pasto porque si resuelve Pasto ya ganaste aquí le hicimos Maxi al jugador Exorcister invocó muy poquitas veces pero igual nos dio robos pero igual este es un counter matchup un counter pick aquí obviamente empieza con Caspital que no me deja invocar nada desde Cementerio y aquí pues yo hago Triple T para empezar a robarle recursos esto lo hice porque creí que la trampa que tenía atrás era la que invocaba un Exorcister y te removía otra pero no la que él trae es la que invoca dos Exorcisters del deck así que me sale medio mal la jugada de robarle la carta con la Triple T ya que él aquí paga 800 trae dos hermanitas yo me traigo una Kid Galos algo se movió del Cementerio las hermanitas van a disparar y cae segunda Mikhalis cae la Giv que creo que Giv es una negación si no me equivoco pues bueno aquí yo hago Spee Little Knight para forzar de una vez a la Mikhalis vamos a hacer efecto Spee para forzar a la Giv y pues bueno Kid Galos ya está en el lobby la única forma de recuperarla es con el Dragón del Castigo ya que no juego la Counter y como no puedo invocar del Cementerio pues no puedo salvar a mi pequeña Snow así que él ya me quitó bastantes recursos importantes ya no tengo Kid entonces yo no puedo bajar Rule Galos y ya no tengo Snow aquí en la End Phase él hace efecto para removerme una y pues bueno aquí pues nada es lo que hay me va a remover dos cartas leí no del efecto al menos creo que el efecto que evité fue que se pusiera otra Exis encima no creo bueno no conozco la perfección de ese deck pero el punto es que me mandó a chingar mi madre me removió dos cartas este vato aquí pues tiro un Light Sworn eso significa que voy a poder tirar otras tres y aparte puedo tirar otro lobo así vamos a evitar el OTK además movemos cartas de Cementerio antes de que lleguen niñas a tercera Mikaelis hace su aparición Mikaelis se llama ok y este cabrón me sigue removiendo cartas como no hizo Caspitel ahora Snow si se puede salvar a sí misma así que lo vamos a hacer hace Exorcist Master Packs para traerse a la trampa creo que es otra vez la que invoca dos del deck pero vamos a tratar de jugar alrededor de eso bueno la verdad no sé si el oponente ya se había acabado todas sus exhermanas porque ya ya hay varias en Cementerio entonces no sé si tenía los dos targets pero bueno el punto es que yo tiro Dotscapper y si vieron el mundial creo que ya saben en qué se convierte Dotscapper aquí el Kaleido fuerza al SP Dotscapper se convierte en Lingurivo Lingurivo niega una trampa así que lo único con lo que tengo que lidiar es con la carta boca abajo tengo todo el motor Orus en Cementerio y pues ya es juego es lo que les decía los decks counter decks que traigan bastantes Vistials o las Exorcister normalmente te van a querer removerlo porque si es lo más importante pero como ya existen cartas Orus ya existen cartas Light Sworn el deck ya se hace más resiliente en cuanto a esas interacciones Icarus como aprendo a jugar ese deck primero les digo Snow probablemente sería prohibida entonces no creo que armar este deck sea la decisión correcta ahorita creo que espérense una banlist si no le pegan Snow arménselo está chido y si lo quieren jugar es cuestión de práctica es igual que Dragon Link si bien tiene algunas líneas de combo que si son lineales que no cambian la verdad este deck lo juegas con lo que te vaya dando la mano aquí por fin vamos primero hacemos carga pero carga como no tiro ningún Light Sworn no activa el dragoncito todavía aquí como ya hay uno en cementerio pues bueno ya tengo acceso a la jugada de Kid y a la jugada Light Sworn así que pues vamos a meter mil cartas al cementerio otra razón por la que digo que este deck sigue siendo jugable aunque prohíban pasto no es necesario pasto para llenar tu cementerio digo aquí con lo puro tier ya tenemos 18 aquí viene lo Light Sworn y lo Light Sworn va a poner aún más cartas en cementerio aquí nos vamos por el sincro de 8 que es Amritara nos trae la magia de campo que es otra búsqueda vamos aligerando el deck aún más esto remueve 4 para tirar 4 efecto de shade vamos a tirar otras 3 ahí se fue una cabra se fue otro nombre para hacer fusión como hay dos monos de nivel 8 podemos hacer zombie vampiro zombie vampiro nos invoca una de hecho estamos contra un no mirror porque este está jugando 45 46 porque ya le emilié 4 pero es un deck de cementerio él está jugando rollback supongo ya me acordé de la lista de este vato él juega rollback y una trampa que invoca dos monos de cementerio y lo que mi oponente iba a hacer era miliar jinso y spell canceller y los revive con rollback y de esa forma ya no hay magias ni trampas en el juego pero bueno vamos a hacerle sp nos deshacemos de su copia de rollback destrudo regresa al campo pago mitad de vida también hay gente que preguntaba por qué juega destrudo si el costo era muy alto que es mitad de tu vida pero otro concepto importante del juego los puntos de vida no importan aquí a menos que estemos en un meta de burneo que pues pasa muy poquito la verdad los puntos de vida no importan solo importan cuando llegan a cero así que si un efecto dice pagas mitad de vida por ejemplo de hecho rollback también da igual si el efecto es bueno jueguen la carta los puntos de vida no importan si ese efecto los ayuda a generar una mesa marrana a la mayoría de las veces va a valer la pena activarlo no se paniquen si tienen poquitos puntos de vida si no pregúntenle a los jugadores a como se llama a los dinosaurios que se hacen daño a sí mismo dinomorfia y bueno aquí como ya sé que es un deck de cementerio uy bueno como ya sé que es un deck de cementerio pues obviamente me voy por dueler aquí el oponente hace droplet tira una magia y tira un monstruo pero como no tiro trampa lo que yo puedo hacer es encadenar black goat y a mi black goat yo encadeno snow y snow lo que hace es remover a beast dweller y así aseguro que mi oponente no puede hacer nada ok esa jugada creo que lo importante fue esa última jugada la interacción de droplet a la cabra y snow pero bueno está bien vamos a ver este y luego la que sigue de este creo que es el clip de por qué ofrecimiento de brazo izquierdo es tan importante esta partida la verdad no me acuerdo muy bien contra que es ok vamos segundo esta mano es buena esta mano es muy buena solamente hay un brick pero tenemos la jugada de reino más scream que es una jugada que te genera bastante cementerio tenemos carga de la brigada de la luz que si tiramos un light sword el dragoncito hace todo un desmadre y triple tactics talent que sirve para buscar más recursos o para limpiar la mesa del oponente estamos jugando contra sprites aquí pues sé que no me va a hacer la jugada de la ibly porque ya se gastó el gigantesco en llegar al sprites así que me siento un poco seguro pero si nos va a dejar todo el desmadre de la civil twin se trae la lila la lila revive a la rosa la rosa roba una dejo un set cuatro en mano que nosotros robamos droplet lo cual es muy buen draw ya que droplet no hace target así que se pasa por los huevos a la elfa y el campo del oponente es elfa dos negaciones y dependiendo de que gemela use es un draw o una destrucción y cuatro cartas en mano nosotros vamos a empezar con grito normal reino heart vamos a hacer cadena normalmente lo hago al revés o no uno dos ah no mentira olvídenlo olvídenlo si lo hice normal como siempre pero bueno aquí el oponente hace ash y bailer entonces lidia con mi jugada más fuerte sin necesidad de utilizar nada de campo lo cual me asusta un poco pero no no hay problema hacemos carga de la brigada de la luz mileamos un lightstorm así que ya tenemos full combo lightstorm si esto resuelve y si va a resolver porque vamos a hacer droplet por tres droplet va a negar a quien va a negar a carrot 100% sí carrot elfa y la evil twin así que lo único que tenemos que lidiar con lo único que tenemos que lidiar es con la negación de mono de la roja y las dos en mano buscamos a dragon link efecto de dragon link se trae punishment efecto de dodge scapper se va a invocar ok y pues talens se va a robar su última negación y ya wey o sea la talens se robaba la roja y yo ya con el dragoncito en mano estaba asegurado que iba a ser un desmadre iba a tirar a cuatro por la minerva dos que me dan un sincro que es amritara eso lo puedo convertir en zombie vampiro el amritara te da acceso a más cartas tierlamenda entonces ya es un despapalle bro es un despapalle lo que hace este deck perdón por la palabrota Icarus que decks recomiendas para para como se dice para el evento los decks meta bro o sea la verdad puedes llegar al nivel máximo con lo que se te hinchen los huevos si tienes bastante tiempo para jugar pero si quieres llegar rápido juega fire king fire king sigue siendo el mejor deck en mi opinión y después de eso yo diría que o sea fire king creo que nada le llega después de eso pondría en una bolsa todos juntos a los yuvel a estos decks de 60 que son full gas a que más está fuerte ahorita branded creo que pondría branded yuvel y estos decks de 60 en la misma bolsa y abajo de ellos y a decks como centurion voiceless todo ese tipo de decks y pues bueno aquí hago normal el dragoncito no activa cuando es normal una lástima y pues hago left arm offering aquí si el tenía ash me metía toda la verga pero gracias a dios no tenía ash y pues ya un pasto un pasto que resuelve es igual a partida ganada y si les digo te da totalmente igual remover toda la mano porque el pasto te da todo lo que necesitas para poder ganar aquí la hace imperm otra vez hago la jugada de esquivar imperm y bailers con la snow descartamos un hombre tier lament el dodge capper como fue removido se invoca hacemos kit calos y esto es full jugada tier lament uy le hace impermanence ok entonces ya no se que voy a hacer aquí destrudo ah ok 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 ya 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 aquí jugada inteligente destrudo target a dodge capper destrudo se hace nivel 6 hacemos varón y varón destruye kit calos y son otra vez 5 mileos mileo light storm eso es full combo light storm no we ya 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 si 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 o sea les digo este deck si bien no tiene lineas así full fijas establecidas o sea dependio de lo que milees y lo que te de el campo y las hand traps que te hagan de repente sacas combos bien cerdisimos y pues bueno miren al chile ya vimos todas estas vamos a terminarnos todas las repes ya 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 que verga ya que estamos aquí además me mama me mama comentar duelos de este deck ojalá ojalá que a ustedes les guste este contenido si no pues ni modo la próxima guía muy probablemente va a ser de los dragon rulers así que esténse al tanto de eso aquí pues es otro mirror match este sujeto está jugando tier lament de 40 como es de 40 probablemente no juegue lo light storm probablemente nada más juegue lo orus ok juega cartas cash tira juega lo shadow no de hecho este duelo creo que ya lo si si no me equivoco este duelo creo que ya lo checamos en otro video cerre duer si si este este duelo creo que ya lo checamos en otro video porque recuerdo que este sujeto tenía todo para ganarme pero la caga a ver triple t para robar si le vamos a comentarle de todas formas shadow beast roba trust trust es igual a pasto voy a miliar 22 ya es juego es juego hermano no ok entonces este video se me hace que no lo había comentado entonces porque en el en el que comenté creo que no había no había hecho pasto aquí pues bueno hacemos mudora nos deshacemos de todos los recursos de este sujeto el encadena su ishisu para quitarnos más recursos pero no hay problema ahí pues yo encadeno mi black coat labs de las mejores cartas del nuevo set la verdad para decir rule calos y evitar que él nos haga esa jugada de denegación de rule calos él hace droplet ver que también nos hizo maxi no me había dado cuenta nosotros hacemos dueler para evitar efectos en cementerio vamos a hacer efecto del dragon link dragon link nos va a dar full combo light swarm hacemos minerva minerva manda 2 ya no nos asegura otro sincro porque ya nos gastamos efecto de base pero si nos asegura un monstruo de nivel 4 aquí hacemos dueler el oponente ya no puede hacer invocación por fusión minerva va a tirar otras 4 dugares va a duplicar el ataque de minerva y pues la vamos a pegar pum te pego pum te pego pum te pego efecto de snow en la propia batalla y la vamos a pegar ok si creo que esta tampoco la habíamos visto antes pero bueno otro otk sobre maxi limpio importancia de llevar dueler en su deck importancia del dueler y pues bueno la última partida ahí también una disculpa si me escucho diferente en este video gente pero es que me dio gripa mira otra partida de pasto me dio gripa pero ya gracias a sus donaciones ya me compré paracetamol ya me compré como se llama esto xl3 así que ya estamos saliendo muchísimas gracias y aquí pues bueno estamos jugando contra snake eyes otra vez el mejor deck del formato de ahorita vamos a ver si la banlist hace algo al respecto y por fin le da un golpe más contundente pero bueno es un deck con el cual ya supongo que varios ya saben lo que hace ya saben donde pararlo como son las interacciones que es a lo que hay que echarle ojo y aquí pues bueno lo único que tengo que hacer es que el pasto resuelva así p mascarena los snake eyes tienen mucha facilidad de poder dejar a polusa y sp que son interacciones muy fuertes más la princesa en cementerio y lo que quieras pero otra vez este deck tiene bastantes cartas de alto impacto que son magias y trampas y pues los decks meta no pueden interactuar cómodamente con ellas entonces vamos a ver si me vale verga y hago pasto como primera acción o sea lo inteligente sería baitear a ash pero no sé si el icarus del pasado haga eso no le valió verga hace pasto y encadenamos droplet ok entonces no hubo ash aparte la droplet se lleva un coste gratis para negar la mascarena y pues ya vamos a divertirnos partida que resuelve pasto partida que ganas y pues nada gente ese es el deck que he estado spameando últimamente la verdad me gusta mucho digo ya nos llevó a maestro 2 es lo único que he estado jugando ya vamos en nivel 17 creo vamos a nivel 17 de la copa del duelista y está muy chido gente no sé si les dejé el link en el video pasado pero se los dejo en este video para confirmar y pues la idea del deck es muy simple estamos jugando 3 motores de cementerio muy fuertes que son las tierlaments lo lightsworn y lo orus todo se complementa bien entre ellos porque todas las cartas se quieren ver en cementerio estamos jugando cartas tech medio interesantes en la forma de dots capper que se puede convertir en linguribo a linguribo también es para quitarte el lock de la ibly que a veces te dejan los jubel y aparte este es un extender porque si lo remueves también se invoca así que funciona muy bien con snow otra carta tech interesante es destrudo de hecho si este está desactualizado destrudo en esta versión normalmente lo haces para llegar a varón porque destrudo y un level 4 a más una cash tira es igual a varón pero déjenme les muestro creo que la versión que tengo aquí en deck está más actualizada porque esta ya trae el psychic and punisher si en caso de que no puedas llegar a la varón porque varón nada más llega si tienes un level 7 está psychic and punisher que puedes llegar a él con dos monos de nivel 4 y el destrudo y es para hacer OTK más fácil además como con destrudo pagas 4000 de vida pues el psychic and punisher va a llegar mamadísimo aquí otra carta tech jugamos creo que nada más creo que esas son todas las interesantes black goat que en deck de cementerio que ocupa en cementerio es una carta increíble imprescindible de las mejores luego tenemos cartas para buscar el pasto en la forma de left arm offering si el costo es muy alto pero les digo vale la pena si resuelve el pasto si ves que el oponente ya hizo ash haces esto y ya ganaste de hecho hay una jugada muy chida que si abres con imceti y left arm es prácticamente un win porque el oponente si o si va a querer tirarle ash al imceti y si le tira ash a eso pues bueno ya haces left arm offering buscas pasto y ganas trust para más de lo mismo más copias de pasto cuando va segundo triple t muy buena carta yendo segundo yendo primero si te tiran hand traps calvay calvay las metí de último momento ahorita las voy a calar a ver que tan bien se sienten pero pues bueno es para que no me tiren tantas maxis y droplet porque se beneficia mucho de o sea tu deck se beneficia mucho de poner cartas en cementerio y aparte si eso hace que niegues el campo del oponente pues mejor y pues todo lo demás es muy standard de estos decks el extra deck lo más llamativo es la tech del inguribo para deshacerte del lock de la ibly y para tener otro dark para curioso y todo lo demás es standard probablemente podrían quitar el dark quitar dark y meter a ceroboros ceroboros es muy buena carta pero yo no lo tengo y pues nada gente este es el deck me estoy divirtiendo bastante con él trae muy buenos resultados les digo genuinamente siento que es de las mejores estrategias que pueden jugar ya por eso de las interacciones de las endboard con las magias y pues nada más espero que les haya gustado el video y los veo en la próxima chau 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 chau